Nunca está de más a ver algo nuevo, y para que conozcas más sobre tu cuerpo humano, cuyo neta te trae los 30 datos cuyosos sobre el cuerpo humano, parte 2. Cada año, alrededor de 2.000 zurdos mueren debido a la operación de máquinas y mecanismos diseñadas para diestros. Cuando cumplas 60 años, perderás casi todos los receptores del sabor. Las personas que son enterradas vivas mueren por envenenamiento con dióxido de carbono, no por falta de aire. Cerca de 100.000 músculos del ojo se mueven diariamente para enfocar cosas que tú ves. Nuestros huesos son 5 veces más fuertes que el acero. Una persona puede morir por falta de sueño en 11 días, mientras que podría morir por hambre en 2 semanas. Tu cráneo tiene 29 huesos diferentes. El cerebro humano genera más impulsos eléctricos en un día que todos los teléfonos celulares juntos. El corazón bombeará 182 millones de litros de sangre en toda su vida. Una persona vivió 68 años con nipo. El corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres. Los vasos sanguíneos tienen un largo total de 100.000 kilómetros. El 80% del calor que se pierde se va por la cabeza. Si toda la población del mundo se juntara, cabrían un cubo de 1.000 metros por lado. En promedio se necesitan 8 minutos para dormirse. Se ha comprobado que el olor a plátano y manzana ayudan a adelgazar. En toda tu vida comerás aproximadamente 8 arañas mientras estás durmiendo, más si es que duermes en el piso. Tus labios son 100 veces más sensibles que tus dedos. La partenofobia es el miedo a las chicas demasiado jóvenes o a las chicas vírgenes. El resfriado puede producirse por 100 diferentes tipos de virus. Los seres humanos somos los únicos que pueden dibujar una línea recta. Claro, si es que no están borrachos. Los hombros parpadean el doble que las mujeres. Para decir que una persona sufre de enanismo, un hombre debe medir menos de 130 centímetros, mientras que una mujer menos de 120. Los impulsos nerviosos viajan en el cuerpo humano a 90 metros por segundo. Si un gemelo monocigótico no tiene un diente, su hermano tiene el 99% de probabilidad de tampoco tenerlo. La barba en hombres rubios crece más rápido que en chicos con el cabello negro o más oscuro. Cierra tu puño. Ese es el tamaño exacto de tu corazón. El intestino delgado mide 2 metros y medio. Cuando mueres y tus músculos se relajen, medirá 6 metros. Las células más pequeñas del hombre son los espermatozoides. El ojo humano puede distinguir más de 100.000 matices de color. Si tú tampoco te crees que los humanos cabemos en un cubo de mil por mil, dale like al video. Suscríbete para ver más videos así y no olvides compartir. ¡Suscríbete para ver más videos!